Bueno, vosotros sabéis que el ser interno está compuesto por sabiduría, por amor y por voluntad, ¿no? Principalmente, son los tres aspectos principales, ¿no? Bueno, ¿y la sabiduría en qué consiste la sabiduría? ¿Cuándo uno puede decir que está activando la sabiduría del ser interno, cuando está uno en ese camino? ¿Cuándo puede decirlo? ¿Por qué? Para tenerlo totalmente activado es porque uno lo sabe todo. Pero nadie lo sabe todo. ¿No? Entonces dice, bueno, entonces, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo puedo saber yo si yo estoy en ese proceso de que voy adelante bien, ¿no? En buscar de la sabiduría. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Termino la señalada. ¿Bien? Bueno. ¿cuándo sé yo que puedo que estoy, eso, que estoy buscando sabiduría, que estoy acercándome de mano, que estoy eso, adquiriendo cada vez más sabiduría, ¿cómo lo sé yo eso? uno lo sabe cuando uno quiere aprenderlo todo su interés es aprenderlo todo yo me he dado cuenta de que innatamente eso está siempre funcionando porque todo el mundo quiere aprender ay los niños del colegio bueno, los niños del colegio se les imponen que aprendan unas cosas en ese momento que a lo mejor ni les van a servir ni les gustan ni nada yo no me refiero a eso porque si después de 20 años de que ha terminado el colegio, tienen más interés en aprenderse esas cosas que en esa edad cuando nadie se les impone porque yo he visto a los papás y a las mamás cuando ayudan a los hijos a estudiar y están encantados de aprenderse esas cosas que olvidaron antes ¿por qué? porque la aprendieron va a probar esa vez y después pero ahora tienen mucho interés en aprenderlo ¿por qué? porque su ser interno la parte de la sabiduría de ser interno tira muy fuerte para que aprendan entonces todo el mundo quiere aprenderlo todo en verdad ¿vale? pero bueno entonces que bueno eso es no es que todo el mundo quiera aprenderlo todo sino que todo el mundo tiene esa necesidad innata de querer aprender cosas ¿vale? porque un bebé de todo el mundo es bebé hasta que abuelito quiere aprender todo el día una cosa más ¿pero qué ocurre? que más eso es trístico completamente porque eso es del ser interno lo que ocurre cuando uno está estudiando una profesión o lo que sea viene el profesor y le corrige le ocurre dos cosas que si quiere aprender verdad diga bueno vale estoy equivocado aprendo o que el yo personal se revele y este está charado a mí poco me tiene que decir que lo hace peor ¿por qué? porque no quiere aprender no sabe y lo peor de todo es que encima no quiere aprender porque si sabe lo tiene que corregir y si le corrige eso lo hacemos todo vamos a ver no me refiero a que venga cualquier charlado que es bien esto el maestro bien que todo sabe de nada entiende y te diga lo que tienes que hacer es el alfiscaso normal seguramente no sepa ni lo que está hablando pero cuando te corrige alguien que sí sabe y que tú te has puesto en sus manos para eso ¿qué hace el yo personal? por una excusa se rebota ¿por qué? porque el yo personal ni sabe ni quiere aprender ¿y eso qué es? anticrístico yo conozco gente conozco uno que se queja porque su jefe está encima del siempre no sabe o sea él dice que sabe pero es mentira no sabe bueno él sabe que no sabe ¿vale? pero como no quiere aprender y el jefe está detrás de él esto no se hace así se hace solo entonces es que cualquier cosa que haga está mal y tú lo conoces en la vida y dice mira yo porque tú no eres mi alumno si no te estudiaste estaríamos pidiendo constantemente porque lo peor de todo no es que no sepa porque es una cosa normal la ignorancia es una cosa normal lo que es el problema viene cuando uno no quiere aprender no sabe y encima no quiere aprender dice bueno porque es una cosa normal sí pero ¿por qué tiene tanta importancia? porque lo vemos constantemente algunas veces después viene te dice lo que sea te rebotas porque es lo normal yo calzón siempre se tiene que rebotar pero después lo piensas y dices anda pues es verdad bueno por lo menos y quieres aprender y lo aprendiste pero a veces no a veces el depersonal lo repite ay que bien lo que me has dicho lo que me has hecho lo que me ha hecho y se perdió la oportunidad ¿comprendéis esto? me parece que es sencillito y todo el mundo reconocemos eso porque todo el mundo lo hacemos ¿vale? la cuestión es de no seguir haciéndolo o si lo haces te des cuenta y tengas la intención de no volverlo a hacer no importa que lo hagas como dice la caja de Rafael no importa que la cague una vez sino lo importante es que tú que tú quieras levantarte aquí quieras seguir ¿vale? entonces ¿qué es lo que uno tiene que hacer cuando uno lo sabe? bueno y otra cosa más yo antes yo me acuerdo cuando yo era joven si yo siempre me poseía con los años me burlaba de él es una crueldad pero si lo hacía bueno lo hacíamos todos que ve que todo el mundo lo hacía a mí también me lo hacía ¿vale? gracias a Dios que eso ya pasó y ahora cuando veo que alguien no sabe en vez de burlarme le enseño si yo sé si yo tampoco sé no me le voy a enseñar ¿no? un tío no se me pone en un avión yo tampoco sé ¿me dice que la regla? digo porque no sé si alguien lo hace o no yo no lo veo aquí pero por si acaso ¿eh? cuando alguien no sepa no te rías de él porque no sabe son cosas de chiquillos bueno de chiquillos perversos sino que si alguien no sabe se le enseña no se burla a uno no se mete a poner ni nada se le enseña y se acabó ¿que no quiere aprender? hasta luego Lucas vamos a perder el tiempo con esa gente ¿que no quiere aprender? ¿su problema? porque a mí me pasa incluso en el trabajo muchas veces ¿eh? le digo hoy mira esto no se hace si se hace de otra forma y no quieren entonces como soy el jefe y porque quiero que se haga las cosas de esa forma porque tengo mis razones bien fundamentadas le digo mira me da igual lo que tú pienses quiero que lo hagas así ya está ¿cómo te digo yo? por ejemplo nosotros para medirle los cristales es una cosa que es medirlo a medida para que el cristal se haga más fino más bonito y tal y cual entonces hay unos cromos informáticos que te lo hacen a medida que antiguamente no había eso y se mandaba por el fax que no era lo mismo pero bueno la apañaba entonces dice mira no use el fax usa esto porque es mucho mejor por esto por esto por esto y sigue usando el fax el fax no tiene culpa porque quita el fax que no tiene culpa de nada el fax no es un suyo mira a partir de ahora ya no lo hagas así ya no te lo estoy sugeriendo ahora te lo estoy diciendo te lo estoy ordenando que ahora lo tienes que mandar de esta forma no me preguntes por qué porque no lo sé por qué no quieren hacer ese cambio pero un ejemplo es ese que vos te quedas así con la cara y entiendo bueno que cosa suaveza es un ejemplo de los floritos así que quiero aprender bien más otra cosa nosotros tenemos la enseñanza más avanzada que existe en el planeta la más moderna la más actual tengo que ser moderno en todo y actual en todo si no nos vamos a quedar atrasados por ley de duración teniendo los más modernos nos vamos a quedar atrasados igual que los demás porque yo sé de metafísicos que aún siguen metafísicos que se han quedado atrasados que yo lo veo y digo mira ve el juez que ocurre cuando llegó a la iglesia cuando era pequeño pero que hace las mismas cosas y no el mundo cambia tantas veces que uno ya no puede estar como antes no puede estar como que dice con la metafísica light porque eso era para otra época ahora que estamos ya dentro de la dorada y que vamos rápidamente hacia eso no podemos quedarnos con la metafísica light tenemos que darle caña bueno alguna pregunta como dice tú darle caña a qué te refieres a los decretos y las cosas no a ir buscando más arriba un poquito más arriba de la cama un poquito más arriba de la cama ¿vale? hay gente que se queda porque si del principio se quedó ahí y no ha pasado de ahí y lo que hace es repetir 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 ¿vale? te quedas ahí no sigues y tú tienes que ir siguiendo y lo decreto es lo mismo cuando lleve mucho tiempo haciendo un decreto tienes que cambiarlo porque ya no estás haciendo el decreto ¿te repetir? no lo estás haciendo es como el Padre Nuestro yo lo he rezado de pequeño toda la vida y nunca sabía lo que significaba tampoco me lo estoy con nadie ni siquiera lo he pronunciado a bien porque lo aprendí de oídas en verdad nunca lo había escrito entonces yo decía cosas que no el proceso no tenía en sentido ¿vale? pero de igual si tú lo recitas sin sentido es lo mismo si entonces decreto de lo que estás harto de hacerlo que son siempre los mismos y que lo repiten y que tú estás pensando una cosa y estás repitiendo un decreto no sirve para nada no es ningún decreto lo estás decretando de igual que digas eso que digas versicola no funciona no sirve como un loro habla porque no sabe lo que dice por lo mismo no va a ningún sitio pero entonces hay que decirlo con el sentimiento de tu crítica claro porque entonces para no caer en eso como tenemos tantos 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 decretos pues no los van robando cada cierto tiempo los cambia ¿para qué? para que se obliga a pensarlo cuando lo está haciendo lo tienes que sentir y pensar las dos cosas entonces yo quedo todos los días los rayos ¿qué rayos? los siete rayos los siete rayos no sé lo que significa eso ¿qué es lo que hace los siete rayos? por ejemplo el rayo de hoy el rayo durado ¿pero qué hace? ¿que lo llama si lo enfoca al acelerador tuyo? lo leo lo cojo en el libro de los servicios y me pongo a leer el día que le pertenece ¿sabe lo que significa? es que pregunto ¿cómo? ¿sabe lo que significa lo que está haciendo el mensaje? bueno ya sí porque lo he leído muchas veces si sabe lo que hace va perfecto pero mira por ejemplo ahora venimos hablando Patricio y yo de que hay alumnos los nuevos vienen como ve que funcionan los decretos requiere un decreto para fulano para otro para otro para otro gente que no sabe nada de metafísica ni sabe lo que es el Dios soy ni sabe nada de nada ¿qué pasa? que tú le dices eso el otro hace el decreto no le funciona porque no tiene conciencia de lo que está haciendo no sabe lo que está haciendo y dice ah que la metafísica no vale no no es eso es que tú no puedes decirle a alguien que algún decreto de yo soy si no sabe lo que yo soy pues eso también es normal ¿no? al principio porque va tú aprendes que va todo el mundo yo sé que es normal y eso es lamentable que es normal eso y yo estoy fíjate que yo digo en las clases haz tu decreto además vamos a ver si tú no eres capaz de arreglar tus cosas ¿cómo le vas a decir al otro que las arregle? dile que venga a la clase de metafísica o enséñale tu metafísica si ya aprendiste es que yo no sé que no puede coja vídeos yo que sé anda que no hay metafísica por otro lado que se compre un libro o se lo regala el libro o lo que sea pero no tiene que saber que lo que está haciendo creo que lo dice el ensayo en la meditación en el diario que lo primero que hay que para la manifestación lo primero que hay que saber que es lo que es yo no lo puedo decir eso lo dice ¿vale? puede estar tú no puedes estar dando el dioso y sin saber lo que era yo tengo un alumno y tengo una alumna que le decía le decía a otra le estaba todo clase a otra alumna no, tú dices yo voy, yo voy y ya está y yo lo escuché y yo voy a donde vas no, yo voy o sea, yo soy no sabiendo que no tiene conciencia lo que era que no sabía ni lo que decía el yo voy como la palabra de una sagrada no, pero Dios yo voy yo voy tú bien tú bien tú bien entiéndeme entonces tú ves que haga bien yo los decretos de loquita si tú sabes lo que estás haciendo sí y si eres consciente mientras lo estás haciendo sí si no eres consciente si tú estás leyendo y se te va a la cabeza de otro lado no lo estás haciendo bien no, claro no vale a ver si tú sabes lo que estás haciendo sí mira si usas un decreto muy difícil de entender muy rebuscado algunos que dicen que son perfectos pero que si tú no sabes exactamente lo que dicen no te funciona y lo ha hecho el mismo San Germen por eso yo siempre he dicho que hagáis cosas fáciles sencillas tú quieres hacer los rayos mira yo todos los días hago lo que tú llaman los rayos que no los rayos sino que yo pongo yo llamo al chojante cada rayo y digo que que pongo una llama en la tierra vale y creo que hago por ejemplo yo voy voy de un número y digo venga yo estoy invocando y ya el señor sí no lo invoco porque el señor sí está muy lejos y tal y ahora la almoria sí el el chojante pero bueno yo llamo a almoria que está más cerquita y le digo que yo digo yo estoy invocando la palabra de esta almoria para que sostenga por ejemplo la llama de la fe en la voluntad de Dios en a través y alrededor del planeta tierra para siempre y me imagino la tierra envuelta llama azul y todo ese error vale cuando llevo así un tiempo haciéndole eso ya no digo que la sostenga sino que desde su corazón ponga la llama violeta en a través o descargue desde su corazón descargue la llama violeta en a través y voy cambiando un poquito porque si no me pasa eso que si se pone en automático no estoy haciendo ningún decreto y si no lo visualizo tampoco hago el decreto vale o intento visualizarlo déjenme visualizar que tenga esa intención porque es donde está todo el tríngulos y el sentimiento que le ponga es decir que decretar diariamente es difícil porque pierde muy fácilmente la concentración si es siempre el mismo decreto yo me he visto muchas veces leí todas las medicaciones diarias una cosa que hago todos los días pensando en otra cosa en el bocata que me voy a comer después por ejemplo y estoy leyendo pero no estoy haciendo nada porque no sé lo que estoy haciendo después digo ah sí esto era tal y lo recuerdo pero por lo menos algo entiéndeme entonces esa es la historia la historia hay que decretar bien hay que saber lo que se hace y a la gente que es nueva le tienes que enseñar tienes que decirle yo la primera clase que di de metafísica de Rubén fue la del Cristo y Múter esa fue la primera clase que tú mismo fuiste la primera clase y bueno me parece una clase un poquito fuerte para darle a la primera pero es que en verdad tienes que saber eso sí o sí ¿vale? ahora lo hacemos con los principios a mucha gente nada más que con los principios ya le cambia la vida bueno mucha gente todo el mundo sabiendo los principios te cambia la vida está mucho más ordenada y todo eso pero esa fue la primera que yo recibí y tú también te has dado soledad la primera clase de un Cristo que tú lo dices te hablan de cosas que tú no entiendes nada pero no importa como eso es por la radiación al final se te queda y es el principio de todo eso entonces tú no puedes alguien que no sea dada de metafísica darle un decreto hay gente que me dice oye mira un decreto para no sé qué eso es para ti no es para uno que no sé qué no sé cuánto un decreto para probar el examen mi cuñada que está no sé qué eso ya me suena más como a a brujería diciendo sí un decreto para que se enamore de no sé qué bueno dice bueno entonces ¿qué hace con los examen? ¿qué hace? ¿qué hace? porque es que estudia y demás ¿qué ayuda puedes tener tú? si tú no eres capaz de conectar con tu distrito interno que lo normal ¿vale? que no tengas tú eso y más en un examen que estás un poquito como más nervioso lo que sea entonces es más difícil de conectar porque para esto cuando estás con tu distrito interno tienes que estar en paz relajado ¿cuál es el mejor truco? pues llamar a los ángeles que no sabes algo yo solo dije a mi hija digo mira cuando tú no sepas algo no te acuerdes llama a los ángeles y te pone a escuchar y ellos te lo dicen y ya sabes lo que tienes que hacer después de que sabes harta de estudiar bueno por supuesto pero lo otro es como aparcar en privilidad y poner ahí algo para que no tengas interno en el coche eso es brujería si todos hiciéramos eso yo tengo un exterior mundo sería el caos eso es desorden esas cosas no se pueden hacer tú aparcas bien en tu coche y le pones una protección lo que tú quieras lo aparcas bien no lo aparcas en cualquier lado lo debo en el medio de la carretera yo le pongo una protección para que la de son desorden tú sabes que arma negativa que tú estás generando ahí tenemos que tener las cosas muy claras muy claras muy claras y yo sé que la metafísica es mágica pero tiene un orden muy concreto y si te saltas ese orden te va mal y en verdad lo que separa la magia blanca de la magia negra es un hilo muy fino una cosa es bueno pues eso dice vale yo me voy a aprovechar para mí un poquito para esto para otro para lo que da igual otra cosa es eso abusar abusar o solo yo 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 para cualquier coche y me da igual es un ejemplo ¿eh? ¿eh? lo que le pasó a Adlante ya ¿no? lo que le pasó a Adlante usaron el yo soy y lo conocían usaron solo para beneficio personal cuando en verdad es para la humanidad es para todos por eso cada vez que hace un decreto lo pide para ti y para todo el mundo quiero propiedad para mí y para todo el mundo no quiero propiedad yo para que yo esté mágico que aquel eso es todo lo contrario es todo lo contrario bueno ya me he perdido desde el principio que era lo de aprender y no aprender que ponga interés en eso en querer aprender y que no se rebote nadie cuando le enseñe como que hubiera que lo haga de otra forma si es mejor o no no sabes hasta que no lo comprueba cuando es que lo pruebas dice pues esto es mejor esto no es mejor y ya está ¿vale? ¿una pregunta? secretario cuando te pasa por ejemplo cuando yo como te he dicho antes hago todos los días cada rayo del día y alguna vez he cogido por ejemplo el jueves el rayo verde lo he leído y a lo mejor al rato a la hora hoy es viernes y digo es el jueves y estamos viernes eso sí sirve igual que te equivoques un día yo creo que sí voy a hacer los rayos el día que te da la gana cuando te da la gana no has dicho yo todos los días lo hago todo hombre es que yo tenía los rayos que yo no sé muy bien todavía lo que es ¿hacen el servicio de los rayos? ¿en el servicio de los servicios? el lunes, el martes ¿el vendido de las llamas dices tú? ¿cómo? no, los servicios que vienen después los servicios que vienen después tú puedes hacerlo el día que te da la gana tú puedes hacerlo el día que te da la gana tú puedes hacerlo el lunes y el viernes y lo del viernes y el lunes eso te da igual depende de la situación depende de la situación en que tú te encuentres ¿tú por qué lo haces? ¿cuál es el motivo de que tú hagas eso? hombre, porque me lo refleja todo, 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 todo casi todo lo que yo intento pedir intento hacer ¿qué es lo que te da la gana? yo lo leo y veo que si tú haces el día del rayo el servicio ese pues como que tiene más actividad con ese rayo como que dice que es más fácil pero lo puede hacer cualquier día sin ningún problema no importa no importa porque si ningún día el miércoles que necesita rayo azul va a hacer rayo azul eso me importa ¿no? ajá